Mire, el chofer de un camión de pasajeros arrolló a una mujer y sus tres hijas cuando intentaban cruzar la carretera libre a Saltillo, justo en las Meloneras de Matamoros. Los hechos ocurrieron cuando Brenda, de 27 años, acompañada de sus pequeñas, Miriam, de 11, Melisa y Melina, de 5 años, cruzaban la carretera a la altura de la colonia Santa Cecilia, cuando el operador de un camión de la ruta Congregación Hidalgo, marcado con el número 15, las arrolló, quedando la mujer y sus hijas tendidas sobre el pavimento. Las dos niñas desgraciadamente murieron y la adolescente quedó en estado grave. Sí, eso es lo que exigimos, que alguien venga y pues que se haga de todo esto, porque como familia nunca está uno preparado para estas situaciones. Ahora, en cuestión de la salud, la niña pues está mal, sus papás pues son trabajadores, su mamá son de escasos, bueno, sus papás son de escasos recursos, y luego todo lo que implica, todo lo demás, gastos funerarios, toda la situación de los funerales de las niñas, después de eso, después de eso.